A ver, no sé cómo poder empezar este video, voy a intentar hacerlo lo mejor posible porque no tengo como un diálogo, algo escrito o algo que ya tenga aquí para poderlo decir, simplemente pues este es un video que pude sacar después de bastante tiempo. Como sabrán, si regresamos algunos días en el canal, no he podido sacar videos y la verdad no sé qué vaya a pasar con el canal, a lo mejor en el título dice que puede ser mi último video, no sé cómo lo habré puesto la verdad, pero podría ser que sea mi último video en este canal, por lo cual por cualquier cosa que le vaya a pasar, que le elimine, no sé, cualquier cosa que pueda pasar, me cree uno feo. De verdad, si les gusta lo que hago, por favor vayan a suscribirse, de hecho les saldrá por aquí el nombre, acá abajo en la descripción también les dejaré lo que es el link y todo eso para que lo vayan a checar, entonces les voy a explicar por qué pasa esto, como sabrán en YouTube hay algunas normas que cada canal debe de cumplir, en su caso que no tengas strikes, que no tengas faltas de derechos de autor, bueno muchas cosas políticas que YouTube nos da para que las cumplamos y si no, pues hay consecuencias, ¿saben? En mi caso en esos momentos es que cuando tú juntas tres strikes, lo que pasa es que te eliminan el canal, en estos momentos yo tengo dos strikes, entonces en cualquier momento, yo ahorita puedo subir este video y no sé, al día siguiente, a la media hora, en una hora, o a lo mejor ni siquiera me da tiempo de subir este video, me meten otro strike, no sé, ¿saben? entonces en cualquier momento me pueden sacar otro y ¡pum! eliminado el canal, por eso es que subo este video para explicarles por qué no había podido traer videos y de hecho también el strike me lo metieron, el segundo strike me lo metieron hace dos semanas y pues me cancelaron subir videos, directos, publicaciones, historias, todo por 14 días, entonces hasta hoy ya me quitaron esa opción, o sea, de que ya podía sacar videos, porque ya pasaron 14 días, creo que 14, 15 días por ahí, entonces, como les menciono, me hice otro nuevo canal, que es Kevin32Vlogs, no sé qué nombre ponerle, pero aún así, si no me llegaran a eliminar este canal, yo voy a sacar contenido para el otro, porque ya tenía bastante tiempo que me gustaría traer vlogs, espero y se esté viendo bien, estoy grabando 60 cuadros, a ver cómo se escucha, a lo mejor el audio no es lo mejor, pero intentaré mejorar poco a poco, y ya, de hecho, ya tenía un video excelente grabado, era un día en mi vida de cómo, cómo es que, pues que desde que me levanto hasta noches, la prepa, o sea, todo, ya lo tenía, pero no lo pude sacar, porque me metieron en el strike, pero el día de mañana ya tienen un nuevo video, que igualmente lo tengo grabado desde hace un chorro, hace dos, tres semanas que lo tenía ahí grabado, no lo podía subir, pero ya saben, ahora, por qué es que tuve este problema, como les menciono, en cualquier momento me pueden meter un strike más, y pum, eliminado el canal, pero no nos preocupemos, vamos a seguir igual, como antes, sacando videos y todo esto, si es que no llegara a pasar algo, pero recuerden, ya está el otro canal, Kevin32Vlogs, mientras pienso otro nombre, y pues claramente el otro canal será de vlogs más que nada, intentaré meter un otro video aquí de vlogs en este canal, para ver cómo jala, cómo va todo esto, y pues ya cambiarme, o sea, no cambiarme al 100% de vlogs, sino que hay meter juego y vlogs, hay ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Pero bueno, ya sabes, si quieres ver este canal, suscríbete, déjame un buen like, para que lleguemos lo antes posible a esos 100.000 suscriptores, que yo sé que falta muy, muy poco, ya verán por qué, pero ahora sí, este video fue bastante rápido, espero que realmente les haya gustado, si es que les gustó, suscríbanse, déjenme un like, y recuerden seguirme en mi Instagram, que daré más información ahí, por ahí, porque era el único medio por el cual podía avisar que estaba pasando por el canal, porque en YouTube no puedo, de hecho también en Facebook, vayan a darle un buen like a Facebook, que vamos creciendo por ahí, así que, ahora sí, nos vemos en la próxima, chao, chao, fuck.